Fernando Cañizal y José Manuel Osoro recibirán en el acto conmemorativo de Santo Tomás de Aquino la medalla de plata de la Universidad de Cantabria, la máxima distinción con la que se reconoce largas trayectorias vinculadas a la institución. Se van a cumplir ahora 46 años de que estoy de profesor, pero ya estuve seis años antes, llegué aquí en el año 70 a estudiar, todavía no existía la universidad como tal, que hasta el año 72 no se creó, estaba la Escuela de Caminos y la Facultad de Ciencias. Han sido casi 40 años dedicados a la formación de maestros, que ha sido mi objetivo fundamental en mi profesión, y en los que he pasado también por distintos puestos que me han permitido conocer profundamente la universidad. La vinculación tanto de Cañizal como de Soro con la UC ha incluido numerosos cargos de gestión, más allá de los propios de docencia e investigación. El trabajo la verdad es que es un trabajo que ha sido muy simple, en el sentido de que como profesor habré hecho más o menos lo mejor posible como todo el mundo. Y en cuanto a la labor de gestión, que esa sí es más complicada, esas son labores de equipo, o sea que realmente uno puede hacer cosas porque hay muchas cosas detrás de tu propio equipo y externos. Dos cosas que yo creo que me enorgullecen de mi paso. Una es la creación del Soukán, la que estuve presente en sus inicios, y sobre todo la creación y puesta en funcionamiento de la Escuela Infantil, de la cual yo creo que me siento sumamente orgulloso. La sorpresa y agradecimiento al conocer la noticia fue también común a ambos. Ha sido una gran alegría, entiendo que es un reconocimiento, digamos, a tantos años en esta casa, ¿no? Y bueno, pues muy agradecido a la escuela, a la dirección de la escuela y la escuela que lo ha promovido. Lo he recibido en principio con sorpresa y luego cuando ya se han posado un poquito las cosas, pues sumamente agradecido a la Universidad en su conjunto, fundamentalmente a mis compañeros, a la gente que ha tirado para adelante, y luego a la gente que ha tirado para adelante,